Estar en un lugar Donde no nos deja pensar No buscaré más cosas Para salir de acá Y mi voz es esta voz Que no callará la verdad Y te escuchando Todo lo que te escuché Lo que en tu cielo Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Florencia Heredia Soy la bajista de Brotella Banda formada por Noelia Tula en voz Rocío Domínguez en guitarra Y Julieta López en batería y coros Esta banda viene tocando hace varios años ya Pero con esta nueva formación venimos hace tres años juntas Y hemos tenido el placer de tocar en festivales como la Fiesta de la Cerveza Mendoz Rock Pulgarcito Blues Mistral Rock Y este fin de semana pasado Estuvimos tocando en el ciclo yendo Que se está haciendo en el park Y con lo cual estamos muy felices Queríamos hacerle una invitación para este viernes Que vamos a estar tocando junto a Indira Una banda que queremos y nos gusta mucho Y junto a Clonti Venegas Que va a estar abriendo la noche Presentando unos temas propios Como adelanto de su disco Bueno, la invitación es para este viernes 1 de octubre A las 20 y 30 horas En Maldito Perro La entrada tiene un valor de 250 pesos Las pueden pedir anticipadas O adquirirlas ahí en la taquilla Bueno, les esperamos a todes Un abrazo Más es cosas Para salir de acá Y mi voz Es esta voz Que no callará La verdad Y descubrirlo Más es que no El tiempo va y vuelve lento Las gotas ruedan sobre la pared Mis manos se sienten en invierno Si no te puedo tener Yo voy Un abrazo grande Gracias por la difusión Un abrazo grande 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video